¿Cómo se encuentra, maestra? Bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. Son las palabras de la maestra Elbester Gordillo al llegar a su casa donde cumplirá arresto domiciliario por las acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal por más de 100 millones de dólares que le imputó en febrero de 2013 la Procuraduría Federal durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A las 2 de la mañana de este sábado se vio a la exlidereza del más grande y poderoso sindicato de maestros en silla de ruedas en el estacionamiento del hospital donde estaba detenida. Momentos después apareció en camilla con el rostro cubierto. ¿Está bien, maestra? Antes de salir, su abogado aseguró que ella confía en el Estado de Derecho en México y que lo más importante es acreditar su plena inocencia. Este es un tema absolutamente jurídico, no tiene ningún tipo de connotación del orden político. Sin embargo, para este analista no hay duda, el partido de la maestra Elbester en 2012 quiso pactar con el PRI para las elecciones donde ganó Peña Nieto y al no lograrlo rompió relaciones. Sí fue una presa política del gobierno de Enrique Peña Nieto y sale por una negociación. La decisión de otorgar prisión preventiva domiciliaria a Elbester Gordillo, que fue lideresa de más de un millón y medio de maestros durante más de 20 años, se dio a unas horas de que su partido, conocido también como Panal, aceptara ir en coalición con el PRI a las elecciones presidenciales. Algunos analistas consideran que la coalición del PRI con el partido de la maestra podría redituarle en unos 500 mil votos a José Antonio Meade, por lo que va a comenzar a operar políticamente desde su casa, aquí en el exclusivo barrio de Polanco. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.